Pero hoy, a 10 años, a 10 años de que vivimos esa brutalidad en nuestro pueblo aratenco, a 10 años de esa persecución, de ese encarcelamiento, de esas violaciones, a nuestras compañeras y que muchas compañeras hasta hoy sostienen la demanda en la Corte Interamericana y que estamos en espera de una solución, porque dignamente ellas no aceptaron un discúlpame. Pues, que bien un discúlpame, pues si esto hubiera sucedido con la hija de Peña Nieto, con su mujer o con su madre, a ver si con un discúlpame iba a quedarse muy tranquilo. Pero no, aquí estamos, a 10 años, reafirmando que estamos claros que no vamos a dar un paso atrás, que nuestra demanda sigue siendo la defensa de la tierra y el castigo a los responsables de la depresión que la tengo este 3 y 4 de mayo del 2006. Esta lucha no la vamos a ganar si no estamos unidos. Esta lucha no la vamos a ganar si no están los maestros, si no están los estudiantes, si no están los obreros, si no están los campesinos, si no están los migrantes, si no estamos todos. Este pueblo es el pueblo a lo que siempre nos va muy mal por la imposición y el autoritarismo de los gobiernos. Pero que bien vamos a ganar y de eso tenemos que estar seguros, porque estamos seguros de seguirnos organizando, de seguirnos juntando. De la única manera, no hay otra forma de avanzar nosotros. Y a Peña Nieto les decimos, a las empresas les decimos, a todos esos que tienen los dineros les decimos, que ellos están avanzando, avanzando, queriendo sembrar plantas de concreto, pero nosotros seguimos luchando por la vida y que mientras ellos avanzan, nosotros menos retrocedemos. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque estamos unidos, porque de eso estamos seguros, que no nos vamos a quedar solos. Y hoy ya lo vimos. Hoy en esta marcha que nos han acompañado, ya lo estamos viendo. Esto es nuevamente el inicio, porque muchos ya se han enterado de lo que están haciendo, ya en los tejidos de Cotocuila y en los tejidos de Nacipaya. Y también estamos en medio. ¿Qué es lo que quieren? Ahorcarnos antes de que nos ahorquen, compañeros. Sabemos que ustedes van a seguir, van a seguir con esta solidaridad, pero no solamente de decir aquí estamos, sino de trabajar, de pasar la voz, de hacer conciencia. Porque es cierto, Inácio siempre ha dicho, no queremos que nos escuche el gobierno, no queremos que nos escuchen todos los corruptos y los delincuentes de Coyo Blanco. Queremos que nos escuchen nuestros hermanos y que hagan conciencia, y que hagan suyo el valor y la rabia de los que directamente hemos vivido estas agresiones. A 10 años que nos desintegraron, a muchas familias, a nuestro mismo pueblo. A 10 años que estamos de pie, de frente, y decimos, ¡Nunca atrás! ¡La pata vive! ¡La lucha vive! ¡La pata vive! ¡La lucha vive! ¡La pata vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! Y los esperamos en los campamentos, compañeros. Estén muy atentos. Hemos dicho que va a haber un momento crucial. Ese momento ya lo han empezado a trabajar. Pero no nos vence. Tampoco nos doblega esa mano dura de la que tanto hablan los poderosos. Y no se digan, Enrique Peña Nieto, no nos doblega su mano dura, porque estamos seguros de que estamos luchando por algo justo para todos. Estamos luchando por la vida y por el bienestar de todas nuestras futuras generaciones. No solo de Atenco, sino de todo México. Gracias, compañeros. ¡Viva, se los llevaron! ¡Viva, se los llevaron! ¡Viva, se los llevaron!